Música En mi niño ahí ven un motor, no era que se iba a comer para la casa Entonces ahí como vio a la policía, la NECD y se paró Y entonces a la hora en punto que ahí se paró, ellos se tiraron y lo agarraron No sé qué fue lo que ellos le hicieron, pero ahora ya apareció que tiene droga y mi hijo no usa droga Oye, tío, me lo tienen tres días y trascado sin comer Y él tiene 16 años y un policía de la NECD me dijo que no, que su nacimiento era falso Que ellos lo traen, y mi nacimiento no es falso Yo lo mandé hasta para la Junta y él no quiso decir Yo le dije, vete a la Junta, tú solo, que ellos te van a dar nacimiento, si es falso o no es falso Y él no quiso decir, lo que me dijo fue de tú allá abajo, en el cuartel de justicia Día de ayer, yo estoy aquí, día de las 12 del día de ayer Que vive una capita de niños míos, está aquí en el campo con mi mamá Y ahora fue que me lo dejaron ver, porque el policía, ese señor dijo que me lo dejarán ver Para salir por los chéveres tampoco, querían dejármelo ver ¿Cómo se llamaste? Jeffrey Miguel Bautista García ¿Dónde se llamaste? Allí en Luna, Guaraguá ¿Entonces a la persona está en la casa? Sí, mi hijo no usa droga, como tengo que darle cuenta a Dios, mi hijo no usa droga ¿En quién se pasaron en ese momento? ¿En dónde se llamaste? Que iba para la casa, como iba de la casa de un amigo para mi casa, como iba de mi mamá La comida está de Italia tapada todavía, que todavía no se la comió Y yo estoy aquí día de ayer, y no me dejaron entrar ni a pasarle comida Y ahora le compré esto y por un policía mejor no pasa ahí, tampoco se la pude dar porque no se la comió Pero tú además le pude pasar una botellita de agua ¿Cómo se pregunta usted? Que me lo suelte porque acá mi hijo no tiene problemas con nadie, mi hijo es menor de edad Mi hijo ya tenía, son 16 años, oíste, para 17 Y ellos me lo tienen trancado ahí con más presos mayores Que si me lo hubieran tenido con menor, a mí no me importa, pero son todos mayores los que están ahí Y si me le dan un golpe, al muchacho me le hacen agua, ¿eh? Ahora lo vi, estaba gritando porque yo lo vi ahí ahora ¡Gracias! ¡Gracias!